¡Muy buenos días mis queridos hermanos! Examinando las escrituras diariamente. Lunes 10 de Abril Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo capítulo 22 versículo 37 Joven, ¿sabes qué puedes hacer para que crezca el amor a Dios en tu corazón? Meditar en el regalo más grande que Dios te ha hecho. Él envió a su Hijo para rescatarnos del pecado y la muerte. Dedicar tiempo a pensar en ese rescate y en sus muchos beneficios hará que valores cada día más lo que Jehová ha hecho por ti. ¿Cómo debes ver el rescate? El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo. Imagínate que te estás ahogando y alguien te rescata. Te secarías, te irías a casa sin decir una palabra y te olvidarías de lo que pasó. Por supuesto que no. Estarías muy agradecido con esa persona, ¿verdad? Y cómo no, si le deberías la vida. Pues eso es lo que le debemos a Jehová y a Jesucristo. Eso y mucho más. Gracias a ese gran acto de amor, tenemos la increíble esperanza de vivir para siempre en el paraíso. Gracias a todos. Gracias a todos.